Bueno, buenos días nuevamente a todos los amigos que siempre nos sintonizan a través del Salvador Channel. Estamos ya por segunda ocasión, bueno, en el caso mío por tercera ocasión, con Rocío segunda ocasión y con vos Kevin primera ocasión, entonces ahí estamos visitando nuevamente el Andito, verdad que hoy vemos que se encuentra un poco mal de salud, me estaban comentando que anoche, pues en parte de la madrugada se puso bastante delicado, que por poco, verdad, y lo tendrían que haber sacado para el doctor, pero con el aparato que tiene de las terapias lograron estabilizarlo un poco. Entonces hoy estamos ya nuevamente acá en la casa del Andito. Gracias a Dios, quiero decirlo que me siento muy contento porque hemos logrado tocar puertas, verdad, por medio del video. Hemos logrado llegar a los corazones de algunas personas y eso para nosotros creo que es de bendición, verdad. Hoy en esta ocasión, pues me hago presente acá porque un buen amigo que se llama José Galdámez Morelos se comunicó conmigo y me dijo, mire, mire José, o mire Dagoberto, me dijo, ¿cómo puedo hacer para contactarme con la familia de Nandito? Yo quiero contribuir con algo también. Pues le digo, mire, aquí estamos, si gusta yo le doy el número de la mamá o si no, estamos acá a las órdenes, conmigo no hay problema, podemos coordinar la ayuda, no hay problema. Entonces no hay problema, me dijo, mándeme su nombre completo, yo le voy a hacer un depósito de algo, quiero contribuir con un granito de arena. Entonces es por eso que esta mañana nos encontramos acá para hacer la entrega de 100 dólares que él le envía a Nandito. Son 100 dólares pues que ahora yo lo estoy entregando, verdad. Como lo digo, acá tengo el nombre José Galdámez Morelos y él pues envía esta bendición para el medicamento. Él me dijo, usted decida si le compra algo o le entregue el dinero. Entonces decidí entregar el dinero debido a que hace unos días que nosotros vivimos, le trajimos víveres, pero no le pudimos comprar la leche porque la leche que él toma es recetada, verdad. Entonces es mejor que la mamá le compre la leche que ya le dan, la receta, verdad. Y el medicamento en este caso que él va a requerir. Entonces yo voy a hacer la entrega de los 100 dólares. Acá están, Nandito pues no los puede recibir, pero aquí estamos entregándolo. De mi parte, pues gracias al amigo por confiar, así como Javier del Cid confió también en Rocío para traer la primera ayuda, verdad. Entonces, pues no sé las palabras tuyas ahí para José, José Galdámez Morelos. No, pues ahí al amigo José, pues agradecerle allí enormemente, pues por la bendición allí que le ha hecho llegar al niño. Y como dice aquí él, pues anoche Nandito estuvo bastante delicado, como a la una de la mañana lo iba a tener que movilizar al hospital. Pero gracias a Dios lo logré estabilizar, pero sí, tal vez allí no pueden escuchar, pero sí se escucha bastante cansadito. Y pues como dice él, en esta ocasión con este dinero se le va a comprar la leche porque ahorita no tiene. Y gracias a él, pues él le va a poder comprar la leche y agradecerle mucho allí por la bendición que le ha hecho llegar al niño. Él, como les dije anteriormente, yo sé que si ya él pudiera hablar, les expresaría las mismas palabras y estuviera también bastante agradecido. Hoy lo pueden ver que está menos, menos, más a menos sorprendente. Se siente quizás algo mal. Y igual le voy a comprar un medicamento que ya se le terminó, que es para eso de los mismos alcanzancias. Hoy le vamos a comprar un medicamento para ver si ya sigue más mejor y agradecerle allí a don José por allí por la gran ayuda que le ha mandado a Nandito. Yo igual agradecerle a José Galdame, que pues ha bendecido a la familia aquí y gracias a nosotros lo sentimos bendecidos también, porque gracias a Ares. El Sebao Channel, pues ahí siempre, a pesar de, como siempre decimos, hay buenas y malas personas, pero siempre en el camino siempre nos encontramos buenas personas y bendiciones a él y a cada uno. Hay buenas personas que siempre se tocan su corazón para ayudar a que sea con un poquito y de lo que tienen. Hay eso que dice la Rocío, verdad, siempre hay malas personas o malos comentarios o en el caso de ustedes tal vez han hablado porque ya andan poquitos, pero dice un señor que no se trata de la cantidad sino de la calidad y gracias a Dios el caso de Nandito pues ha tocado corazones porque yo sé que ha tocado corazones y se les agradece mucho porque pues un caso así impacta bastante y gracias a Dios pues hay personas que tienen la voluntad de lo poquito que ganan pues compartir. Con un angelito como es Nandito pues y agradecerles allí siempre la ayuda para allá. Con Kevin, tus palabras para José, aunque no te, aunque no te esté viendo, pero, pero tus palabras. Mis palabras ahí van a estar. ¿Tú de la mojada de ayer? No, pues yo decirle que primeramente bendiciones y agradecerle porque como dice ella, a veces las personas tienen poco, pero son de buen corazón y deciden ayudar. Y pues yo le mando un saludito, le mando bendiciones, ojalá que Dios lo cuide y que le multiplique lo poco que tal vez él esté dando, ya que acuérdate que hay personas que son de pocos recursos, pero tienen un corazón tan grande que deciden compartir de lo poco, pero eso lo multiplica a Dios al cien por ciento. Entonces, entonces, mandarle bendiciones ahí. Sí, este, hoy pues ya no nos encontramos mojados como hace unos días que estuvimos acá, verdad, que por la situación lluviosa que teníamos, veníamos todos mojados con rocillos, así anduvimos, no nos importa. Hoy andamos como que fuéramos para la playa, verdad. Nosotros como nos acomodamos al tiempo, hay sol y creemos que vamos para la playa, tenemos un charco, andemos, verdad. Hay que enseñarlo, juez. Cabal, entonces, este, la verdad que yo, yo agradecerle la confianza que tuvo José Galdámez también, por, por depositar ese granito de arena a través de mi, de mi persona. Y aquí, pues, nosotros estamos haciendo entrega, como nosotros lo dimos, no tenemos un transporte, pero no nos importa llegar. Si las personas que están desde lejos contribuyen económicamente, a nosotros no nos cuesta nada llegar con nuestro cuerpo, con nuestra, la bendición hasta, hasta la familia, verdad. Gracias porque él, pues, es una persona que dice, yo veo los videos, veo como ustedes se expresan, veo las casas, y hoy me tocó el corazón, dice, el conocer a Nandito por medio de sus videos. Me tocó, dice, Dios, el corazón para poder ponerle una ayuda. Entonces, la verdad, la verdad que nosotros estamos bien agradecidos también a todos los suscriptores, como les digo, si ustedes, por el mínimo detalle que ustedes tomen con alguna familia, nosotros estamos para servir, sin, sin lucrarlos de nada, lo, lo hemos dicho, la transparencia, nosotros la vamos a mantener, eh, aunque estemos tres, aunque estemos cuatro, aunque estemos dos, aunque estemos uno, siempre vamos, la transparencia en, 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 en nosotros va a reinar. Y es eso lo que nosotros con, con toda la, 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 la certeza lo decimos, gracias a todos los amigos que se toman a bien, verdad. Eh, ver a Nandito así, quisiéramos tener nosotros los recursos para, para poder, es, ayudarle más, verdad, sabemos que requiere de muchas cosas, verdad, pero principalmente de mucho amor, que sabemos que a eso es lo que les sobra, verdad. Entonces, yo, a todos los suscriptores, verdad, todos, que en su momento, aunque ustedes no puedan colaborar económicamente, pido a ustedes, sus oraciones por Nandito, al igual que Nandito, hay muchas más personas que, que están casos bastante extremos, verdad, de, de dificultades, pero Dios no abandona a sus hijos, eso sí, lo tenemos bien seguro. Eh, un video, cómo puede, eh, impactar en la vida de otra persona y, y llegar a ayudarle, decirle que, yo, yo en lo personal, pues me siento contento, no lo estoy haciendo yo, que estoy donando, sino que con solo venir, pararme acá a la par de Nandito, entregar la ayuda y, y que ustedes puedan ver que la ayuda llegó, para mí es motivo de felicidad, verdad. Como decimos, los malos comentarios, no, nosotros no les hacemos caso, a las sugerencias las tomamos, las echamos en cuenta y seguimos para adelante, verdad. Así que, no sé, no, hay gente que, tal vez siente pena, va y puede decir, no, yo no ayudo, porque tal vez va a pensar que es un poquito. Aquí, yo lo he dicho que aquí, si un dólar viene, aquí es bienvenido, es bien invertido, porque todo prácticamente va, se consume en él, la mayoría de, por lo menos allí los víveres que le vinieron a entregar pues se fijaron que la mayoría de cosas para él y aquí es bien recibido por eso no se preocupen que puedan decir que tal vez no pueden con bastante aquí un dólar es bien recibido y todo va casi la mayoría en lo casi de Nandito porque son bastantes gastos los que tenemos con él pero agradecerle allí y volverle a agradecer allí a don José por la gran bendición y por la sorpresa que le dieron a Nandito de mandarle esta bendición ahora este día y agradecerles aquí al grupo también por lo que hacen de movilizar hasta aquí venirles a hacerle llegar como dicen la ayuda si lo hacen ellos que están allá de lejos pues ellos se movilizan y entregan la ayuda rápido aquí lo pueden ver ya le vinieron a entregar la ayuda a Nandito bueno esto ya Nandito la verdad que para esa sonrisa es la que no tiene precio la verdad creo que es una sonrisa de un niño que 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 son las las angelitas de Dios y la más bendición de que correcto Kevin hoy que está frente ya a la cámara pues expresate para darle el agradecimiento para ir terminando ya este video así que al amigo José ahí no pues ya que estoy así va que me puede ver allí como te digo a mandarle bendiciones y agradecerle como decimos que tuvo la confianza de allí poder este platicar con ustedes sobre la ayuda como decimos nosotros somos tres o somos dos como sea pero si nosotros a patas nos vamos pues a patas vamos a llegar y vamos a tratar de llevar la bendición porque ese sería nuestro deber y pues decirle a Dios verdad que le multiplique todo lo que él hace porque personas de buen corazón hay muy pocas porque personas malas y que hacen cosas horribles hay sobran correcto bueno entonces creo que vamos a ir terminando gracias por abrirnos las puertas aquí siempre dejamos la invitación verdad yo siempre lo he dicho no dejo solo mi número de teléfono por cualquier ayuda está el de Rocío Kevin porque es menor de edad en este caso pues yo en el video anterior pues dije el número de la mamá si alguien lo quiere coordinar con con ella pues volverles a repetir tu número por si alguien lo quisiera hacer directamente con vos verdad o sea si no quisieran canalizarlo con nosotros no hay ningún problema este si lo quieren hacer o preguntarte cuáles son las necesidades de Nandito pues regala tu número de teléfono no pues ahí mi número es 75 87 4704 volverse lo vas a repetir 75 87 4704 y decirle ahí porque yo tengo abierto ahí un un whatsapp porque ahí pues le sale más mejor a la gente si le quieren comunicar ok bueno esto es porque nosotros así somos transparentes no importa de dónde venga para dónde va sino que nosotros llegamos así que de mi parte bendiciones amigo José muchas gracias por confiar en mi persona créanme lo que le mandamos desde acá y cuenta con nuestras oraciones en su familia en su trabajo así de que será hasta la próxima con la sonrisa de Nandito esta es la felicidad más grande nos vamos a ir despidiendo y será hasta la próxima la próxima ¡Gracias!